Vamos a iniciar con lo nuevo de lo nuevo Este número, este tema Hoy que queremos trabajar por primera vez El número, el tema, algo de la música con guitarritas Las guitarritas de Juanito Lai Las guitarritas de más o menos De lente más cachondote Las guitarritas, las guitarritas cachondas Vamos a iniciar señores Juanito Lai De esta manera abrimos y que todo el mundo se divierta Salón Coronita Gracias al señor César La gente de Guadalquita, la bella, pero que bella Con un chambazo bien perdón Chamba Que todo el mundo agarre pareja, venga Que retumbe bien perdón Venga, que retumbe bien perdón Los famosos Ternita Morales Matos Morales, Estela Vásquez, Rosy Méndez Nadira María Nieto Hermosa Angie Con un chambazo bien perdón Chamba Más que chicle Llegaron todos los chambacos locos La banda más cabrona Para los 22 10% de la reza loca Venga, fantizo Ese chacallos y cartón Triste, pena, tierno, coño Delfino, Mickey, Antony, hijo de nadie Chambacos locos de la 22 Dos cafetqueros, felicidades Llegaron todos mis adhijados La patita reza loca Las cámaras chamberas Las cámaras chamberas Juanito Laitoni La cámara chambera Sonido el chamba Un aniversario Mañigo el chacal Yo aquí no me adhijado el chacal Pura reza loca Chambazo bien perdón Chambazo Venga, que retupe bien perrón Querido Por poco Odiado por mucho Respetado Chambazo Lo han dicho Comprobado por Chambaco Loco tramitando una raza loca La barrio más pesado El gol majito Barrio pesado Chacal, Chaiso Luchas, Josias, Cris, Pantera Morro, Pache Duende Chicanita Ese soñador Morena, Oveja, Bucky, Capilano Ese trivilista España Yo aquí con el body Ya metiendo De rapura Esta raza loca Yo aquí con la pequeña Lolo Siempre con el más chambas Venga, que retupe el más chambas Que retupe el más chambas Morro, Chamba, Oveja Morro, Chamba, Oveja Morro, Chamba, Oveja Morro, Chamba, Oveja Chamba, Oveja Chamba, Oveja Chamba Esa noche dice La vida de la raza loca Que está llena de desmadres No habló donde quiera Resistimos No existe la traición Todo firme, barrio Niño loco Chorros, Borebe Chamaco, Loco De la venta, Campetero Pago, Choga, Queso Chacán, Taizón Yonia, Antony, Miki, Campeteros Oye en su patito que reza La patita reza loca Todos los traviesos Santo Domingo, Teatelpa Chambazo, Bien Perrón Chamba, Oveja Las guitarritas cachondotas Las guitarritas cachondotas Esta noche Venga André Venga que retumbe Bien Perrón Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Venga que retumbe Esta noche el más chamba Ciudad de Nueva York Llegó el mero, mero, mero Julián José Catalino Amoso José TV Tony La cámara chambera Clemente TV Juanito Live Solente más cachondo Llegaron los machabas Ya llegaron los machabas Llegaron los machabas Que se den la matraca Que se den la malita matraca Todos Tra, 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 tra Traviesos Chamba No miren arriba Ni mucho menos Miren abajo Miren en la frente Todos sus padres chamacos locos Ya presentes Ya con el cartón Los y Tyson Chacal Fuki chino Tia Plito Vela Pachuco Reista el su padre Chiquita Llegaron la morena Llegó toda la meta 22 Brooklyn Barrio Todos mis carnales Traviesos Hijos de nadie Todos los cafeteros Chamacos locos Guatos locos Saludos Sacsal Altinga Chinangla San Juan De aquí Manalca Puro Malta Reza Locas San Juan De aquí Manalco Con un chambazo Bien perrón Chamba Ajá Está bueno Mata Está bueno Mata Cuando le dije El chico Vamos a ver La bota El chico Para Ese morongas Yus Anthony La burra El buen amigo El pancito El caballito Ese bueno Panchito Grillo El tío Capito Agüeo Ese ratón Venga para el pan La raza Locos RZL Todos los Traviesos Robadita Raza Locas Traviesantes Cafeteros Chamba Chamba Llegó el Charlie Ruiz Con la fama de Nueva York Llegó la fama de Nueva York Llegó el barrio alto Todos los pelones Malapesco San José de recreo Negro Mediante Chucky Gordo Pollo Bingo Nere Venga para el Mickey Cap Perico Chepe Todo maldito barrio alto Siempre Chamba Oh Siempre Chamba Oh Siempre Chamba Oh Chamba Oh Chamba Oh Chamba Chamba Toda la maldita Reza en loca Reza en loca Obran paso Obran paso Tiene un perro ladrero Llegan sus padres Hijo de nadie Los chamba Los locos Hoy en su terreno Ese caballo Y otra vez El nene El momento chacal Pura raza loca De brush Brooklyn Barry Paséis Una raza locota Con el chapazo perrón Chamba Oh Ajá Como dicen Como dicen Ese choy En la cabina No somos de bien No somos de mañana Siempre Chamba Con loco Hasta la victoria Hasta la muerte Hasta como llueve La calaca Para los 22 El chacal Tyson Joseph Chino Travieso José Cartún Porro Cris Soñadón Con chimiqui Obeja Pura raza loca Brooklyn Barrio Chamba Oh Bóbelo 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 Juanito Live La Chamba Manía Otro cachito Desde la urbe De hierro New York Llegó el maldito Yuzan Todos los traviesos Maldito Jordan Toda la reza loca Una reza loca Otro cachito Para la reza loca Tony La cámara Chambera Un éxito Más Un aniversario Más Para la burra Todos los convencer La reza loca Chamba Para la tigresa Doche Uy mozamos Y seremos Chamba Col Donde quiera Reynaremos Ese pachuco Para el chino No sé Carlson Diablito Tyson Bucky Duende Chacal Llegó el spider El gomejado El triste Vela Pantera Esa chicanita Morena Goyo Cruz Santo de Miki Raza loca Chamba Loco De la 22 Hijos de nadie Toda la reza loca Con el chabazo Perrón Chamba Horror Ese Panchito Vázquez Andile a bailar A bailar Y otra vez Todos los Servicios de red Ya presentes La reza loca Para los compones Es el piojo Y toda la banda Ya llegó el piojo Chamba Todos los traviesos Hoy que nos han acompañado En este programa Creo que sí En esta noche